Un buen arquero, un buen arquero, ¿puede ser un arquero nervioso a la vez? Mira, para mí no, ¿no? Un buen arquero es un buen arquero, no puede estar nervioso. Hoy, Rivadeneira, está nervioso. Mañana que se le pasen los nervios, ahí va a ser un buen arquero. No sé si me entendí bien, si me expliqué bien. Hoy día no puede ser buen arquero porque está muy nervioso. El partido de hoy día, el partido pasado, pelones se quedan picando. Lo que pasa, y qué bueno, porque a mí no me gusta que a la gente le vaya mal. Y lo diría de cualquier arquero, no me gustan los bloopers. Si alguna de esas hubiese terminado en gol, no sé si para el partido siguiente hubiera perdido el puesto. Porque arquero que se pone nervioso y genera un blooper que termina en gol, lo sientan. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es Olóculo! Cuando Alianza manejó mejor el medio, cuando Alianza manejó mejor el medio, pudo sostenerse y mejorar en el partido. Y cuando Huancayo logró ganar esa posición de la cancha con Marcio Valverde, con Barreto, con Velázquez, con Rojas, también tuvo sus mejores pasajes en el partido. Vamos a ver el resumen y lo comentamos. Mucho más aceitado, Huancayo, ¿no? Sí, sí. Uno podía sospechar, Pedro, desde la alineación inicial de Alianza con algunos cambios, que iba a apostar al juego largo, ¿no? A llegar vivo al momento en el que pudieran entrar estos dos, Barcos y Parfán. Porque metió Valenzuela de volante central, Bayón y Míguez por los costados, y Cornejo un poco más adelantado, jugando libre cuando Alianza tuviera la pelota. El zorrito Aguirre González en adelante. Y no pasó mucho en el primer tiempo. Alianza casi no... Si vemos el resumen, va a ser muy difícil encontrar una situación de gol de Alianza. Alguna tuvo Huancayo, sin que fueran muchas, más por quizás dudas de Riva de Neira. Pero el primer tiempo fue friccionado, fue duro, pero sin muchas situaciones de gol. Era como que todos estaban esperando que entre Jefferson para empezar a ver el partido de verdad, ¿no? Lo mejor del primer tiempo, Yuya por un lado y Cornejo por el otro, ¿no? Sí. Lo más claro del primer tiempo. Pero igual, los dos tiempos en las áreas, ¿no? Los dos lejos de la zona donde más pueden generar influencia. A mí me gusta mucho Cornejo. Tiene muchas soluciones cuando recibe la pelota. Un jugador que sale para los dos lados, tiene los dos perfiles. Hoy, a los diez minutos del segundo tiempo, ya estaba calambrado. Eso también explica un poco por qué no estaba arrancando. Porque es un jugador que a lo largo del año le va a ser muy útil a Alianza. Y Huancayo tiene un tridente en el medio que funciona muy bien. Rojas, Valverde y Yuya se conocen mucho, saben lo que quiere Wilmar y juegan muy bien, de verdad. Sí, a mí me gustó. Yo siento que Huancayo tiene mucho más... Dale, Pedro. Cuando Huancayo le gana en el medio, lo complica en el partido, lo complica en el trámite del partido. No lo traduce tanto en ocasiones, pero le complica la tenencia de la pelota, ¿no? Sí, lo que pasa es que Huancayo es un equipo que viene conviviendo hace un tiempo, ¿no? Y Diego hablaba de Yuya, Valverde, Rojas, y los tres vienen jugando juntos hace un buen rato. Y los centrales también hace un buen rato. Valta y compañía, Valoyes. O sea, la columna vertebral del Huancayo le saca ventaja a la Alianza Lima, cuya columna vertebral no viene jugando hace tiempo. De hecho, son gente que se reincorporó. El único que sobrevive de esa columna vertebral puede que sea Bayón, si quieres, ¿no es cierto? Después no hay otra continuidad. Y ese es el momento en el que ocurre, como en el partido pasado, la entrada simultánea de Barcos y de Jefferson. Y creo, me parece a mí, que con alternancias, hubo un momento que Huancayo estuvo mejor, hablo del epílogo del partido, hubo un momento en que Alianza estuvo mejor. Me parece a mí que Alianza, vamos a decir, en resumen, más allá de la... Ah, ahí Valverde no le perdona a Jefferson, ningún galón. No me interesa que sea Farfán, te piso igual, te empujo y te incomodo porque yo tengo que tener el frigidero igual que tú, ¿no es cierto? Este es un jugador, Pedro. Una pared de cabeza no veía hace mucho tiempo. La peina y Jefferson Barcos se la devuelve. Esa puede ser la foto de Alianza del año, ¿ah? Esa puede ser la foto de Alianza del año, de Barcos para Farfán o de Farfán para Barcos. Y Migue se encuentra con un penal en movimiento. La pelota está prácticamente en el punto del penal. Qué rico pega a Migue esta misma. Puede ser bien malos que... No, 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 pero escúchame. O sea, para Alianza, mala suerte que esa pelota le quede justamente a Migue, ¿no? Que tiene otros méritos en Alianza Lima, ¿no? Que tiene otras... Otros, este... ¡Dámelo, ah! Otras... Sí, claro, pero que no le quede a él esa bola. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, le quedaba a cualquier otro y había posibilidad de gol. Migue tiene muchas buenas. Tiene muchas buenas, Migue. Ahí el... El remate a largo. Ahí el foul de Barcos. Esa no es una de sus mejores. Ese foul de Barcos era en Alga, ¿no? Porque otra cosa no había. No es foul, no es foul. No, pero... No es foul. No, pues no es foul. Lo que te decía al inicio. No es foul. El revolcón, el revolcón, como si hubiese caído una montaña o una colina, para mí es... Para mí queda mal el jugador que pique de esa manera. Este es increíble, Michael, porque Farfán la tiene y a mí me hacía pensar un gol a Venezuela que le hizo que hace control y remata el primer palo, controle eso, controle Jefferson con la punta y se anticipa a Bayón y le pega de zurda. ¿Cuándo Bayón ha hecho un gol de zurda? Las cuales eran las probabilidades, que la meta uno o la mete el otro, ¿no? Y Jefferson lo mira después a Bayón como diciendo, me la sacaste. Este es un asfalto también en la cara. En la cara de Ordóñez. En la cara. ¿Cómo no la va a ver? Bueno, pues yo coincido con lo que dijiste en la transmisión, ¿no? Ahora, igual. Se enfocó en la pelota. Se enfocó, se quedó mirando la pelota, pero es un error. Se dejó llevar por la pelota. Grave. A propósito del día del arquero, bueno, Rebaenera es un buen arquero, pero genera por momentos cierta angustia, ¿no? Muy nervioso. Muy nervioso. Cierta confianza por sí, por ese nerviosismo que tiene. Pero es bueno. Este juego... El partido franco, sí, no tiene buenas zapadas, pero el partido, como dice Pedro, parecía ser de alianza y metió dos cambios buenos, Wilmar. Entró yo a Ciño y entró Alexis Rojas y lo obligó a defender a Kluivert, que estaba pensando mucho más en atacar que en defender. Y ese pasó a ser el momento de Huancayo del partido. Sí. Sí, sí. El segundo tiempo se lo alternaron. El segundo tiempo se lo alternaron. Fue interesante el partido. Más allá de ser trabado, fue muy trabado. Me gusta que sea más fluido, pero igual fue interesante. Este es increíble. Este iba a ser a... Este iba a ser a... Este iba a ser el grito de gol y... Iba a ocurrir lo mismo que el partido anterior. Hay varias cosas para comentar de esta jugada. Mira, primero, cómo gana la primera. Después, cómo Barco temporiza y lo espera. Y Jefferson se desmarca hacia la derecha primero. Y se resbala. Pero está bien. Ahí te demuestra que está bien físicamente. Porque se para y rápidamente va hacia la izquierda. Y después le pone el cuerpo a Valois como ningún jugador del campeonato se lo ha puesto alguna vez. Lo deja. Valois no le quiere hacer falta, evidentemente. Pero lo deja muy mal parado a Valois. Y después define bien. Lo que pasa es que este es un juego de sentínecos, ¿no? No sé cómo lo viste, Pedro. Sí, no. Rotundo. O sea, lo de Farfán. Farfán entra ahí. Le da jerarquía arriba. Definitivamente ahí, perdóname, Franco. Ya no lo maleteen a el propio Riva de Negra. Ya lo chancaron. No, nadie lo ha chancado. Yo he dicho que es un arquero. Yo he dicho que es un buen arquero. Pero hace falta que se llene de confianza. Hace falta que se llene de confianza junto con su defensa. ¿No? O sea, que trabajen en equipo. Tanto la defensa debería confiar más en él como él en su defensa o hablarle más en su defensa. Por eso. Pero de que es buen arquero es buen arquero. Te lo pongo de otra manera. Un buen arquero puede ser un arquero nervioso a la vez. Mira, para mí no. Un buen arquero es un buen arquero. No puede estar nervioso. Hoy, Riva de Negra está nervioso. Mañana que se le pasen los nervios, ahí va a ser un buen arquero. No sé si me entendí bien, si me expliqué bien. Hoy día no puede ser buen arquero porque está muy nervioso. El partido de hoy día, el partido pasado, pelotas se quedan picando. Lo que pasa, y qué bueno, porque a mí no me gusta que a la gente le vaya mal. Y lo diría de cualquier arquero, no me gustan los bloopers. Entonces, si alguna de esas hubiese terminado en gol, no sé si para el partido siguiente hubiera perdido el puesto. Porque arquero que se pone nervioso y genera un blooper que termina en gol, lo sientan. A él no le ha pasado ni en el partido pasado, que tuvo su blooper, ni el día de hoy. Hoy día, Riva de Negra está como nervioso. Mañana que se le pasen los nervios, va a volver a ser un buen arquero. Hoy no está en ese nivel, Franco. Yo quería discutirlo con todo respeto. Pero, ¿cómo se te pasa? Por otro lado, y solo para terminar... ¿Cómo se te pasa? ¿Cómo se te pasan esos nervios? Déjame opinar también con respecto a lo que has dicho. Déjame darte mi punto de vista. ¿Cómo se te pasan esos nervios? En el colectivo, con la confianza que te da tu defensa. Con la manera en la que te comunicas con ellos. Entonces, llámalo a Riva de Negra para que le aconsejes cómo tapar bien. Porque yo no sé... Este programa no solo lo ve Riva de Negra, este programa lo ven todos los arqueros del torneo local. No tengo por qué llamarlo. Hablando, no se tapa bien. Hablando, no se juega bien. Hay que entrenar mejor. Hay que estar más enfocado. Hay que tener un montón de cosas. Hay que tener más información del rival. Y esas cosas, ¿no? Me parece que por ahí va la mejora. Y sí, la parte mental la tienes que trabajar también. Hay que desarrollarla. Creo yo. Creo yo. Ahora, con el tema Farfán. Con el tema Farfán. Jefferson ha entrado a un torneo en el que no le van a perdonar una. Valverde, que es un chico correcto, metedor, profesional, metódico. Hace años que juega en primera división en buen nivel. Y además siempre titular y mereciéndose su lugar en la cancha. Hoy lo chancó. Respetuosamente lo chancó. Que Jefferson se vaya acostumbrando porque eso es lo que le va a pasar en el torneo local. No le van a dejar una. Porque, claro, cada uno quiere ser... Todos se quieren sacar. Valoy es... Hoy día Valverde. El que fuese. No le van a dar una. No estoy diciendo que esté bien que lo apreten. Porque lo están pateando un poco de repente por encima de lo normal. Lo que estoy diciendo es que esa es la realidad. Porque sea Jefferson, crack, jugador querido, respetado y admirado, que eso sea así no quiere decir que no vayan a jugarle con todo. A tratar de trabarlo. Si tú, Diego, tú, Michael, tú, Franco, jugaran contra Farfán, un consagrado. ¿No es cierto? A muerte. ¿Qué? ¿Por qué Jefferson? A muerte. ¡Ay, ay! ¡Pasa! No. Al contrario. Lo van a tragar a muerte. Al contrario. Está muy bien. ¿Por qué? Está muy bien. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en esa jugada que Marcio lo corta, tú sabes que si Jefferson arranca la moto en esa zona de la cancha y te saca ventaja, después no lo agarras. Después no lo vas a poder agarrar. Y le van a pegar mucho. Y yo creo que Alianza tiene que tener mucha paciencia con el tema Farfán. Porque hoy yo lo vi mejor que contra Municipal. También es cierto que contra Municipal, Alianza jugaba con 10 y Municipal con 11. Y eso condicionó un poco. Hoy día participó más, estuvo más activo. Él y Barcos ya se vieron mejor los dos hoy que contra Municipal en términos físicos, en términos de estar cercano con la pelota. El siguiente partido de Alianza, Pedro, es un partidazo. No es este fin de semana, es el siguiente fin de semana. Es con Vallejo. Y Vallejo es un equipazo. Y Vallejo es un equipo que juega bien. Que juega bien al fútbol. Que va a intentar jugar a la pelota. Hoy día, hoy día Vallejo. Hoy Vallejo. Hoy día ganó un partidazo. Y sé que Franco está apurado con el corte. Un partidazo fue el partido. El segundo tiempo del partido fue notable. Y se repuso rápidamente del 0-1 que le metieron. Y Garcés, que había fallado, en la siguiente bailo empata él. Y lo termina ganando muy bien. Para cerrar el tema de Jefferson, yo digo, ¿cuál es el punto en el que defines que Jefferson ya está para jugar de arranque? ¿O todavía te va a servir esto de sostener el partido y esperarlo en los últimos 35 minutos? ¿Siempre te va a alcanzar el partido para esperarlo a los últimos 35? ¿Está ahí Jefferson para jugar de arranque y tener que sacarlo a los últimos 20? Porque de 35 no vas a pasar a 90. De 35 normalmente pasas a 60. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Meterlo a los 30 el primer tiempo? No, lo vas a tener que hacer arrancar. Y es medio difícil eso para Augusto porque lo puedes meter al medio tiempo, que juegue 45 el siguiente partido. Pero ¿cómo lo hace jugar 60 o 70 minutos si los últimos minutos probablemente sean los más importantes? Y donde incluso agarrando al otro equipo un poco desgastado, Jefferson puede terminar en el inicio haciendo una diferencia como la que está haciendo. Entonces, es un tema de paciencia y de mucha comunicación entre Jefferson y el comando técnico. Y Jefferson y Barco, que los están llevando los dos de paralelo, pero Jefferson creo que está un paso arriba de Barco en términos físicos. Pero la dependencia de Alianza va a ser muy grande porque fue un equipo las dos veces con Jefferson y con Barco que con los otros chicos que por más buenas intenciones que tienen y buenas condiciones que tienen además. ¡Gracias por ver el video!